El cesio-137 es un elemento radioactivo usado para estudiar la erosión del suelo y la sedimentación de las corrientes. Tiene una vida media de aproximadamente 30 días, ok, eso es muy importante, tiene una vida media de 30 días, es decir, que si nosotros empezáramos, por ejemplo, con 2 kilogramos de cesio, con 2 kilogramos de cesio, entonces después de que transcurran 30 días, 30 días, vamos a obtener la mitad, solamente nos va a quedar la mitad de cesio, es decir, un kilogramo. El otro kilogramo, toda la otra mitad se va a decaer en otras cosas, en fin, supongamos que la cantidad inicial a en becquerelios, ok, aquí falta una n, en becquerelios, de cesio-137 en una muestra de tierra, está dada por la función exponencial y tenemos aquí la siguiente función exponencial, para esto déjeme agarrar este color. Esta es mi función exponencial, donde t es el número de días que han pasado después de la liberación del cesio-137 en la tierra, y c y r son constantes desconocidas. Ok, seguramente lo primero que te estás preguntando es ¿qué es esto de becquerelios? ¿Becquerelios? Bueno, esta cosa de los becquerelios se refiere a una cantidad, pero no estamos refiriéndonos a una cantidad de masa. Si tú piensas en cuánto cesio hay, bueno, podemos pensar en cuánto cesio hay en masa, como aquí, dos kilogramos y un kilogramo, pero también lo podemos pensar como una cantidad de qué tanto puede producir radioactividad o qué tanta actividad radioactiva tiene este cesio-137. Y bueno, el becquerelio es la unidad internacional de radioactividad, llamada así por Henry Becquerel, quien descubrió la radioactividad y ganó el premio Nobel por eso, junto con Marie Curie. El premio Nobel de Física, junto con Marie Curie y creo que también estaba su esposo por ahí. En fin, a los becquerelios lo puedes pensar como cuánta actividad radioactiva tiene o simple y sencillamente lo podemos ver como una cantidad. Y esta cantidad en la que se mide este cesio-137 está dada por esta ecuación que tengo aquí, que es más, déjame apuntarla justo aquí porque es una ecuación muy importante, dice a... y si te das cuenta, es una función que depende del tiempo, entonces le voy a poner... a que depende de t, la cantidad de cesio que depende de t, está dada por c, que multiplica a r, elevado a la t. Y quiero que te des cuenta, porque aquí es muy importante, que t está dado en días... en días, y eso lo vamos a ocupar, de hecho por eso nos dan la vida media, t está dado en días y tenemos una función exponencial de lujo. Además, supongamos que sabemos que 50 días después de la liberación de cesio-137 en la Tierra, permanecen 10 becquerelios, eso es muy importante. Aquí dice que 50 días después de esta liberación, se mantienen, permanecen 10 becquerelios en nuestra muestra. Resuelve para las constantes c y r. Ok, este dato que nos dan... este dato que nos dan, nos dice que... a... a después de 50 días, es decir, nos estamos fijando en la cantidad de cesio-137 que nos queda, después de 50 días, bueno, pues esto es lo mismo que c por r elevado a la 50, ok. Recuerda que t es la cantidad de días y bueno, me dicen que quedan 10 becquerelios, en esta muestra de la cual nos estamos fijando, quedan 10 becquerelios, ok. Ahora, ¿qué nos preguntan? ¿Cuál es el valor de la constante r? Usa el valor redondeado de r y bueno, nos dicen que este valor lo redondeamos a milésimas, ok. Ahora, ¿cómo podemos obtener el valor de r? Si te das cuenta, aquí tengo una ecuación solamente, donde tengo a c y a r, pero solamente tengo eso. Bueno, pues este es uno de los ejemplos típicos de funciones exponenciales. Este tipo de problemas de radioactividad son de los ejemplos más usados cuando uno se ve este tipo de funciones exponenciales, porque son súper útiles y súper importantes, a mí me encantan. Y bueno, una forma de resolver todo este tipo de problemas que tienen que ver con sustancias radioactivas, es la siguiente. Lo importante de todo esto, es fijarnos en la vida media de esta... de este elemento, de esta sustancia. Y lo que quiero que veas, es que la vida media es de 30 días, así que vamos a suponer esto. Imagínate que nosotros... déjame escribirlo así... empezamos con una cierta cantidad de cesio 137. Así que voy a suponer que en el tiempo cero, en el día cero, empezamos con una cierta cantidad y le voy a llamar m. m es la cantidad con la que vamos a empezar, ok. Pero bueno, esto si nosotros utilizamos la función exponencial, nos quedaría c por r elevado a la cero. Y bueno, r elevado a la cero, esto es lo mismo que 1 y por lo tanto me queda solamente c. Es decir, que voy a suponer que la cantidad con la que iniciamos, es lo mismo que c. Y de hecho, en todas este tipo de problemas, eso siempre pasa. La cantidad con la que empezamos, es el valor de c. Ahora, seguramente te estás preguntando ¿para qué nos sirve esto? Bueno, porque ahora voy a utilizar el dato importantísimo de la vida media. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros nos fijamos qué es lo que pasa con la cantidad de cesio de 137, que queda después de 30 días, ok. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo que c, lo voy a poner así, que c que multiplica a r elevado a la 30, ok. Y esto es exactamente lo mismo que la mitad de la cantidad con la que empezamos. Es decir, que si nosotros empezamos con m, m era la cantidad de becquerelios que teníamos en un principio. Después de 30 días, ya que pasó en nuestra vida media, nos van a quedar m entre 2, es decir, justo la mitad. Ahora, si nosotros recordamos que c es igual a m y eso es muy importante, fíjate bien en lo que estoy haciendo. Como m es igual a c, entonces voy a decir que esto, utilizando esta parte de aquí, me quedaría que m por r elevado a la 30, ok, esto es exactamente lo mismo que m entre 2. Lo único que hice fue sustituir esta c por esta m, porque habíamos dicho que m es igual a c, que por cierto es la cantidad inicial. Y ahora, si divido todo entre m, si divido todo entre m, voy a obtener que r elevado a la 30 es igual a 1 medio, a 1 medio. Otra forma en la que tú te puedes aprender este tipo de problemas, es que siempre pasa lo mismo. La razón o la base elevada a la vida media, en este tipo de problemas que hablan de elementos radioactivos, siempre va a ser igual a 1 medio. La razón elevado a la vida media, siempre es igual a 1 medio y bueno, esto siguiendo el mismo procedimiento que acabamos de utilizar. Diciendo que la cantidad inicial es m y dándonos cuenta que después de la vida media, nos van a quedar solamente m entre 2. Ahora dividiendo todo entre m, voy a obtener que r elevado a la 30 es igual a 1 medio o... ¿cómo podemos obtener el valor de r? ¿Qué te parece si elevo esta parte, esta parte de aquí la voy a elevar a la 1 sobre 30, ok? Y esta parte de aquí también la voy a elevar a la 1 sobre 30. Y bueno, dicho de otra manera, lo que estoy haciendo es sacar raíz a la 30 de r a la 30. O dicho de otra manera, de esta parte me queda solamente r, 30 por 1 a la 30 es 1, es decir, solamente me queda r, mientras que de esta otra parte me queda 1 medio elevado, elevado a la 1 entre 30, ok. 1 medio, la vida media, elevado a la 1 entre la cantidad de días que tenemos de vida media, de lujo. ¿Tú sabes cuánto es 1 medio elevado a la 1 entre 30? Bueno, yo tampoco sé, así que voy a sacar mi calculadora, la tengo justo por aquí, vamos a traerla y vamos a calcular a 1 medio, ok, eso es punto 5, punto 5 elevado, elevado a la... y voy a utilizar paréntesis, elevado a la 1 entre 30, 1 entre 30, cerremos el paréntesis, ok. Y esto va a ser igual a 0.97715 y todos los demás. Ahora, nos dicen que usemos el valor redondeado de r en milésimas, así que aquí tengo las décimas, centésimas, milésimas. Y al lado de la milésima que es este 7 de aquí, tengo un 1, por lo tanto lo voy a redondear a 7, 0.977. Entonces lo voy a poner aquí, ok, ya tengo el valor de r, r es igual a 0.977 de lujo. Esto redondeado en centésimas de lujo. Entonces lo voy a escribir aquí, el valor de r es 0.977. Ok, pero date cuenta de la importancia de esto, ya tengo por fin la razón, la razón de esta función que yo tengo aquí, de esta función exponencial. O dicho de otra manera, esta función que tengo aquí, ya la puedo escribir de la siguiente manera. Para eso, déjame mover un poco todo esto... déjame ver si lo puedo mover un poco para acá... o mejor lo voy a mover un poco para acá, ok. ¿Qué me queda? Ah, bueno que esta función, esta función a, a que depende del tiempo, ahora la puedo escribir como una constante c, una constante c que multiplica a la razón que ya sabemos que es 0.977, ok, 0.977 elevado a la t, elevado a la t, de lujo. ¿Qué me dice mi segunda pregunta? ¿Cuál es la cantidad inicial de Becquerelios en esta muestra de sesio 137? Redondea a centésimas. Y bueno, recuerda que la cantidad inicial, y justo lo habíamos concluido hace rato, es ni más ni menos que el valor de c. Yo lo que quiero saber es el valor de c, para ya tener todos los datos de esta ecuación. Recuerda que m fue mi cantidad inicial, que por cierto habíamos dicho que es lo mismo que c, y yo te había comentado que siempre era el famoso valor de c. Así que, ¿qué te parece si ahora utilizamos el dato que nos dan? El dato que nos dan es justo esto que tenemos aquí. ¿Recuerdas? Que a de 50, a de 50 es lo mismo que c por r elevado a la 50, que esto es exactamente lo mismo que 10. 10 Becquerelios es lo que nos quedan después de 50 días. Así que, vamos a ponerlo aquí, a de 50, lo voy a poner aquí, a de 50 es igual a c, a c que multiplica a r, pero ya sabemos el valor de r, r es esta cantidad de aquí, de hecho te la voy a poner con ese mismo color, r es 0.977, ok, elevado esto a la potencia 50 y esto, esto me tiene que dar igual a 10, esto me tiene que dar igual a 10, que es una cantidad de Becquerelios que nos dicen que nos quedan. Ahora, vamos a ver cuánto es 0.977 elevado a la 50 y para eso, otra vez voy a sacar la calculadora, que la tengo justo por aquí, ok, y ahora a esta respuesta, déjame ponerlo así, a esta respuesta la quiero elevar, la quiero elevar a la potencia 50 y esto va a ser igual a 0.31498, todos los demás, ok. Entonces lo voy a poner como 0.314, 315, déjame escribirlo aquí, quiero que esto, esto de aquí me va a quedar, que es c que multiplica, c que multiplica a 0.315, ok, y esto es igual a 10 de lujo, y ahora como quiero saber el valor de c, voy a pasar esto del otro lado dividiendo, es decir que c es exactamente lo mismo que 10 entre 0.315, ok, y vamos a ver cuánto es esto, bueno, pues voy a sacar otra vez la calculadora, la tengo justo aquí, y yo quiero saber cuánto es 10 entre... aquí tengo, entre 0.315, y esto es lo mismo que 31.7460, y yo lo quiero redondear a centésimas, centésimas, por lo tanto, décimos, centésimos, ok, aquí al lado tengo un 6, por lo tanto voy a hacer que suba, 31.75... 31.75... 31... 31.75... y ya está, empecé con una cantidad de 31.75 becquerelios, cosa que no lo sabía antes, m, mi cantidad inicial es 31.75 becquerelios, que es por cierto, el valor de esta constante, entonces lo voy a poner aquí, 31.75... ¿cómo se escribe? becquerelios, becquerelios, ok... becquerelios, de lujo, becquerelios, ok. Pero además ya estoy súper contento, no solamente porque tenemos la cantidad inicial, sino porque ahora puedo escribir completamente esta función a de t, esta función a de t me va a quedar de la siguiente manera, a de t... a de t es igual a una constante c, que ya la sabemos, es 31.75... 31.75, que a su vez multiplica... ok, cambiamos de color... que a su vez multiplica a 0.977, ok, esto elevado a la t... esto elevado a la t... ya tengo por fin esta función exponencial y por lo tanto, ya puedo saber para cualquier cantidad de días, cuánto me va a quedar de becquerelios. De hecho, en la última pregunta nos dicen lo siguiente, ¿cuántos becquerelios de cesio 137 permanecieron... permanecieron después de 120 días de su liberación en la Tierra? O dicho de otra manera, lo que yo quiero calcular es cuánto... a cuánto equivale... y lo voy a poner con este color... a cuánto equivale a de 120 días. Y bueno, utilizando esta fórmula es muy fácil calcularlo, esto es lo mismo que 31.75, esto que a su vez lo multiplicamos por 0.977 elevado a la 120. Ahora, también hay otra forma de encontrar justo esta misma respuesta. Primero lo vamos a hacer de una manera aproximada, porque al final nos hemos quedado con puros valores aproximados, pero, ahorita quiero que tú pienses justo en la solución de este problema, sin utilizar la calculadora. Y bueno, para eso déjame traer otra vez la calculadora, ok, y ahora quiero... a ver, pongámoslo con calma. Quiero multiplicar 31.75 y a esto lo voy a multiplicar, ok, voy a poner paréntesis, por 0.977... 0.977 elevado... elevado a la potencia 120, ok... y cierro paréntesis. Y esto tiene que ser igual a... wow, solamente me queda 1.9457. Ok, pues es hora de escribirlo, 1 punto... lo quiero redondeado a centésimos... 1.945 sube... 1.95, lo voy a escribir aquí. Esto es lo mismo que 1.1.95... y lo voy a escribir aquí. Quedan 1.95 becquerelios. Ok, de lujo. Ahora, quiero que en este momento pauses el vídeo y te pongas a pensar por ti mismo, cómo podrías encontrar la solución de este mismo problema, pero ahora sin utilizar la calculadora. Sobre todo de esta última pregunta que nos dicen que queremos saber cuántos becquerelios quedan después de 120 días. Muy bien, espero que lo hayas hecho porque ahora voy a intentar resolverlo yo. Fíjate bien, a lo que quiero que lleguemos es a lo siguiente, nosotros redondeamos este 0.977 que salió de 1.5 elevado a la potencia 1 entre 30, eso es lo que vale la razón de una manera exacta. Ahora, ¿qué te parece si lo utilizamos justo aquí? Es decir, a de 120, lo voy a poner así... a de t... a de t primero, es exactamente lo mismo que 31.75... ok... que multiplica a la razón, pero la razón era este número que tenemos aquí. Esto es lo mismo que 1.5... y déjame ponerlo con otro color... esto es lo mismo que... lo voy a poner con color blanco... 1.5 elevado... esto a su vez elevado a la potencia 1 entre 30... esto a su vez elevado a la potencia 1 entre 30... y todo esto... todo esto a su vez elevado a la potencia t... todo esto elevado a la potencia t. O dicho de otra manera, de aquí podremos multiplicar las dos potencias y me quedaría... déjame multiplicar, voy a quitar este paréntesis y entonces me voy a quedar con 1 medio elevado... elevado a la potencia t... t entre 30... t entre 30, es decir, la potencia t que multiplica a 1 medio elevado a la 1 entre 30 y bueno, es que esto me va a ayudar bastante para obtener de una manera mucho más exacta, cuánto es A de 120, ahora sí, lo podemos poner con este mismo color, ok, me quedaría que A de 120 es exactamente lo mismo que 31.75... 31.75, ok, y esto me queda multiplicando... y esto me queda multiplicando a 1 medio... a 1 medio... déjame ponerlo con este mismo color... 1 medio que a su vez está elevado... que a su vez está elevado a la t entre 30, pero t vale 120, por lo tanto me queda 120 entre 30, lo cual es 4, esto es lo mismo que 4, de lujo. ¿Y cuánto es 1 medio elevado a la 4? Bueno, pues esto es lo mismo que 31.75, ok, 1 elevado a la 4 es 1, por 31.75... bueno, pues es 31.75 entre 2 elevado a la 4... y 2 elevado a la 4 es lo mismo que 2, 4, 8, 16... 16... es decir, yo quiero una dieciséisada parte de 31.75... y bueno, esto lo podemos calcular de una manera muy sencilla, o inclusive lo podemos hacer también en la calculadora, ya es un cálculo mucho más sencillo, y no tenemos que sacar toda esta ecuación que tengo aquí... ¿y cuánto es 31.75 entre... esto entre 16? Bueno, pues esto es lo mismo que 1.9843... y aquí tengo 1.9457... hay una pequeña, una ligera diferencia entre estos dos valores, así que lo voy a poner aquí, 1.9843... 1.98... aquí tengo 1.98... ok... y entonces, bueno, de una manera redondeada puedo tener 1.95 con un cierto margen de error, todo eso porque nosotros redondeamos este valor, o si nosotros no redondeamos este valor y hacemos el cálculo de una manera un poco más exacta, me va a quedar 1.98... de lujo, todo esto trabajando con nuestras funciones exponenciales, así que espero que te haya gustado este problema y espero que te hayas divertido bastante, este problema es muy importante.